Apadrinados por el partido Yatama, miembros de la coalición nacional han presentado sus propuestas de candidatos a magistrados del poder electoral. Que puedan ser electos es muy remota, por no decir nula, ya que se requiere 60 diputados que solo controla el partido Frente Sandilista. Pero no obstante, creemos que era importante retar en el sentido de demostrar que hay ciudadanos independientes, ciudadanos preparados, ciudadanos que no necesariamente tengan una afiliación, un compromiso con el sandinismo. Que puedan dar o garantizar la independencia, la pluralidad que debe caracterizar a este Consejo. No se propone generar un Consejo Supremo electoral que garantice la confianza del ciudadano. Es por voluntad propia, no porque no tuvo alternativa, ya que esas alternativas se las está proponiendo la oposición nicaragüense. Entre ellos destacan Nardo Sequeira, María Antonieta Fiallos, Yader Loza, Nelson Álvarez, Uri Rojas y Anexa Alfred. El único que tiene votos es el ortequismo. El PLC nada puede hacer por sí solo. Ni todos los partidos con presencia de diputados, con participación, con presencia parlamentaria sumados pueden hacer. Por eso te digo, nosotros estamos retando al reino. Estamos demostrando que si se quiere devolver a los nicaragüenses el derecho de elegir, bien lo puede hacer. Por su parte, este martes se conoció que la diputada del PLC, Azucena Castillo, está promoviendo la magistratura del veterano político José Venancio Berríos. El documento fue presentado por la parlamentaria el pasado 26 de abril ante la presidenta de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional. Miembros del Partido Liberal Constitucionalista explicaron fuera de cámaras a Noticias 12 que esta acción de la diputada es de carácter particular y no como agrupación política. En tanto, en los próximos días, ese partido anunciará las propuestas que tienen como bloque. Marcos Medina, Noticias 12.